¡Que se abra la rueda! ¡Vamos a bailar una nueva cumbia de la pendeja! ¡Vamos a bailar! ¿Qué te hace? ¡Vamos a bailar una nueva cumbia de la pendeja! ¡Esa noche con el grito! ¡Puro poderoso! ¡Puro poderosa! ¡Puro poderoso! ¡Pura poderosa! ¡Épale! ¡Subimos con volumen! ¡Subimos y subimos! ¡Nadie nos puede bajar! ¡Los mentirosos de la cumbia! ¡Ya llegaron los misteriosos! ¡Ya reportándose! ¡El rey de reyes! ¡Allá para el kilo! ¡El mero! ¡Miserioso chapo! ¡Toni! ¡Dejo! ¡Leo! ¡Chucho! ¡Omar! ¡Allá para el yoke! ¡Ratón! ¡Ese oso mañoso! ¡El tremendo Miguelón! ¡Para Jason! ¡El JP! ¡Chino Méndez! ¡Ese Chino Méndez! ¡Para la blanca y la chiquita! ¡Allá para la Sosa! ¡Esa Meli! ¡Para Jai! ¡La Shelly! ¡Allá para la Shelly! ¡Allá para la Shelly! ¡Anaí! ¡Esa Mimi! ¡Esa Chiquita! ¡Puro miserioso! ¡Puro miserioso! ¡Puro miserioso! ¡Ya venimos! ¡Y no nos vamos! ¡Niños malos! ¡Lleven los remordados! ¡A Guatepec Pueblo! ¡Siempre representamos! ¡Toda la gran familia mexicana! ¡Botas! ¡Calaco! ¡Chinaca! ¡Ese sombra! ¡Popeye! ¡Terry! ¡Loco! ¡Vampiro! ¡El Güero! ¡El Whis! ¡Gusano! ¡Dougie! ¡Susuki! ¡Ese rockero! ¡Y el payaso! ¡Azteca! ¡Grandica! ¡Chorro! ¡Botas! ¡El famoso Supercar! ¡El Huesito! ¡Sasta el Cielo! ¡Siempre lo recordamos! ¡Niños malos! ¡Aguatepec Pueblo! ¡Guerrero! ¡La familia mexicana! ¡Vice! ¡Soy cogelón borracho! ¡Marihuana! ¡Poderosos de la cumbia! ¡De lado a lado! ¡Haya para ese api! ¡Voy! 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 De toda la vida, ese loco, Botas, Terry, Loco, Papiro, Güero, Sombra, Calaco, Chinaca, Dosfe, Pompeji, Uno y Dos Para Charlo, Pachuco, ese cachorro, Zapito, Güero, Azteca, Payaso, ese roquero Para Gusano y el Duggy, ese Suzuki, Lágrima, Randy, Güero Ese guerrero, Parabagui, Wins, Junior, Lobotas, el famoso Supercan, Gran Pabilla Mexicana Una estrella brilla, el famoso Payaso, Nunca se arrodilla, Niño Malos, de por vida Roquero, Azteca, Sapo, Chinacas, Botas, Wicho, Gusano, Nosra A gente de Guatepec presente con nosotros hoy, esta noche, en ese programa Vamos a bailar, música sabrosa Para mi cuate DJ Furia y su novio Vamos a bailar Una copia para mi cuate Sokol Producciones Valderas ya presente con nosotros Vamos a bailar, vamos a bailar La Medusa, 2024 Para los Niños Malos, dice, de lado a lado, llegaron sus padres, Niños Malos, no será venido, son la quinta venida Llegó el Botas, Chinaca, Perry, Loco, Vampiro, ese güero, Parasombra, Calaco, Gasper, ese chalo, Rockero, Azteca, Payaso, Zapito, Whis, Gusano Para Junior Cachorro, ese supercan, Huesitos, hasta el cielo Si lo recordamos, Niños Malos, Aguatepec, Pueblo, Guerrero, la familia mexicana, vámonos Vamos a bailar, vamos a bailar DJ Furia, ya presente con nosotros Dice, Marco Serio, no seas cabrón, solo que lo mandan su dos, de puro pinche corazón Para la familia Espinosa, ese jefe de jefes El perro, no los Niños Malos, Chango, Oso, Miki, Micho Cano, ese de Madroso, Paraflaco, Capullo, Mata, ese Scrappy Chapo, Quique, Chaparro, Sleepy, Leches, ese muchachito alegre, Pepeyito, Cholo, Barragán, ese grande Pulga Junior, hasta el cielo en paz descanse Dice Dice Dónde la quinta venida, ya presente Niños Malos, Arcomadrazo Yeah, para ir a la silla En paz descanse Quechuca, Gato, Puchis Eso lo dice El Mara Dónde la quinta venida Niños Malos, ya presentes De corazón Suenanle sabroso Ya llegó la tóxica Llegó la tóxica Sosa Las famosísimas Jefes Brook de Nueva York Palaviki Y José Ya presente con nosotros Quiero saber más de ti Para la Osi Dalele mi Osi Uy, nada más Suena Para la gente de West New York Niños Malos Entre tumbas y esqueletos Cuando llegan sus padres Niños Malos La familia mexicana Todos se quedan quietos La Vanita Noxa Botas Chinaca Pasqui Sombra Galaco Dougie Terry Loco Ese Chinaca Dougie Vampiro Junior Cachorro Machuco Chalo Ese payaso Y en la seca Popeye Gasper Suzuki Ese Randy Y el West Gusano Zapito Y el Botas Ese Supercan El Huesito Sallá en el Cielo Siempre recordados Gran familia mexicana Aguatepeque Herrero Dice Cumbia con sabor Suena 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 Vamos a bailar Esa noche Para el lente más cachorro Juanito Labia presente con nosotros Si no se piensa en bajar Por las calles Niños Malos Te vamos a cuidar Cuídate Hasta la sombra Porque tu madre Te vamos a dar Al buen Para la maldita no ser La seca Payaso Rocker Chinaca Lombich Pequeño Larry Chiquito Chiquilín Ese Botas El Zapo El Gusano Y el Sombra Esa noche para DJ Tiburón Presente con nosotros Para Nelson Estrellas del Éxito Son Yudi Castillo Bien Bien Como dice Banas Valderas Juanito Yui Niños Malos Ya presente con nosotros Señores Hoy En ese gran programa De la muy buena música Vamos a seguir adelante Esa noche Señores Nos acomodamos aquí En la cabina De mi gran amiga Esa noche ¡Gracias!